Tras negociar con el jefe de Estado de Myanmar, Tan Shui, y otros funcionarios de alto rango del régimen, el senador estadounidense Jim Webb obtuvo la liberación de su compatriota John Yetta, encarcelado en Birmania por haber nadado hasta la casa donde la opositora Aung Sang Suu Kyi cumplía detención domiciliaria. Yetta fue expulsado de Birmania y trasladado a Bangkok. Creo que perjudicó a la persona a la que trataba de ayudar, pero no creo que sea una mala persona. Le están haciendo un chequeo médico en el hospital y pronto podrá reunirse con su familia. Pero creo que lo más importante es el gesto del gobierno birmano. Debemos agradecerles y espero que podamos construir algo nuevo a partir de esto.